Hola amigos de YouTube, yo soy LimonTouch y hoy les voy a enseñar como eliminar el respaldo de 0 KB que tenemos en iCloud que al momento de querer eliminarlo nos da este mensaje. Uno de los problemas que también he notado es que si entran a la configuración de iCloud les va a parecer como si ya hubieran hecho un respaldo de algún dispositivo a pesar de que en su dispositivo diga 0 KB. Y debido a ese problema es que también en algunas ocasiones nos aparece el mensaje de iCloud de que el almacenamiento está casi lleno. Bueno, para solucionar este problema deberán hacer lo siguiente. Cuando les dé ese mensaje deberán esperar 1 minuto o 2 y volver a intentarlo. Por ejemplo, yo ahorita lo voy a hacer para mostrarles que sí funciona. Bueno, ahora lo voy a hacer en el iPad para mostrarles que también funciona ahí. Y como pueden ver me está dando error, nada más esperamos 1 minuto o 2. Ya que ya ha pasado 1 minuto o 2 lo volvemos a intentar. Y ahora voy a checar cómo está la configuración en iCloud. Y como pueden ver ya me libero espacio. Ahora nada más tengo que hacer este mismo proceso en mi otro dispositivo para liberar el espacio que se encuentra aquí. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video dale me gusta y si puedes suscríbete. Si tienes alguna duda o pregunta hazmela saber acá abajo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias.